¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver verbos, que son las acciones muy importantes, palabras muy básicas. Son las que realmente tenemos que sí o sí aprender de un idioma para poderlo hablar. Es casi imposible hablar de algo si no utilizamos un verbo. Entonces, empezamos aquí. Read, read, que es leer. Take, take, tomar. Drink, drink, beber. Make, do, make, do, hacer. Wash, wash, lavar. Buy, buy, comprar. Cut, cut, cortar. Get, get, obtener. Go, go, ir. Want, want, querer. Wish, wish, desear. Work, work, trabajar. Say, say, decir. Talk, talk, hablar. Write, write, escribir. Vamos una vez más. Read, take, drink. Think, make, make. Make, do. Do, wash. Buy, cut. Get, go. Want, wish. Work, say. Talk, write. Cook, cook, cocinar. Eat, eat, comer. Is, are. Is, es, are. Son. Like, like. Gustar. Need, need. Necesitar. Help, help. Ayudar. Clean, clean. Limpiar. Have, have. Tener. Know, know. Saber. Be, be. Ser. Plan, plan. Planear. Can, can. Poder. Wear, wear. Vestir. Study, study. Estudiar. Find, find. Encontrar. Cook, eat. Eat, ease. Are. Like. Need. Help. Clean. Have. Know. Be. Plan. Can. Wear. Study. Find. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver cuántos de estos te sabes. Un ejercicio rápido. Yo te voy a decir, va a ser como un pequeño examen de estos 30 verbos. Recuerda que lo más importante no es que tan rápido aprendes un montón de palabras. Es decir, que trates de aprender un montón de palabras y al último no te acuerdes de ninguna. Entonces, la idea es que memorices el máximo. Sí es importante el número, el máximo, pero lo más importante es que lo intentes y que realmente no te frustres. ¿Ok? Muchas de las veces uno quiere aprender todo bien rápido. Y lo más importante es, aunque sea un poquito, ir aprendiendo. Número 1. ¿Cómo se dice poder? Poder. Número 2. Vestir. 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 Número 3. Comprar. Comprar. Número 4. Número 4. Escribir. Escribir. Recuerda traducirlos al inglés. Cocinar. Cocinar. Número 6. Lavar. Lavar. Número 7. Querer. Querer. Número 8. Hablar. Hablar. Número 9. Ir. 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 Y número 10. Gustar. Gustar. Y de los 30 he elegido 10. Vamos a ver si te acuerdas cómo traducir estos 10 al inglés. ¿Ok? Dale pausa al video. Y vamos a traducirlos. Ya tengo las respuestas. Aquí están. Poder significa can. Can. Vestir. Wear. Wear. Comprar. Buy. Buy. Escribir. Write. Write. Cocinar. Cook. Cook. Lavar. Wash. Wash. Querer. Want. Want. Hablar. Talk. Talk. Ir. Go. Go. Gustar. Like. Like. ¿Ok? Y hagamos un ejercicio más. Vamos a ver otros verbos a ver si te acuerdas. Pero ahora lo voy a hacer al revés. Te lo voy a decir en inglés. Para tratar de escribirlos y a traducirlos. ¿Ok? Número 1. Read. ¿Qué significa read? Read. Número 2. Drink. 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 Número 3. Say. Say. Número 4. Take. 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 Número 5. Know. 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 Número 6. Have. 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 Número 7. Eat. 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 Número 8. Help. Help. Número 9. Need. Need. Y número 10. Clean. 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 Ahora, la razón por la cual te los digo antes de que tú los veas escritos es para lo que es ir básicamente haciendo que nuestro oído se familiarice con los sonidos cuando lo escuchamos. Es decir, cuando alguien hable, nosotros entendamos. Esas son las respuestas. Read. Read. Drink. Drink. Say. Say. Take. Take. Know. Know. Have. Have. Eat. Eat. Help. Help. Need. Need. Clean. Clean. Ahora, vamos a traducir al revés. Vamos a traducir al inglés. Bueno, ya he terminado. Si necesitas más tiempo, recuerda darle pausa al video. Para que puedas hacer los ejercicios tú también. Y veamos. ¿No quieres cerrar este marcador? Ya. Aquí están las respuestas. Read. Read es leer. Drink es beber. Say es decir. Take. Tomar. Like, take a picture. Tomar una foto. Know. Saber. Have. Tener. Eat. Comer. Help. Ayudar. Need. Necesitar. Clean. Limpiar. Ok. Bueno, hemos terminado esta pequeña lección con sus ejercicios. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte. Darle like al video si te ha sido de ayuda. Compartir. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. 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 Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué